Vamos a hacer lo siguiente, voy a estar yo cabalgando en el caballo, voy a hacer de cuenta que me caigo poquito, esto es peligroso, pero para que la gente vea que andaba yo en el campo, la cara y mi chivón, ¿verdad? Ay viejo, cabalgando es bien padre, ay hija estoy tan orgullosa de tu papi, mira nomas, ay viejo, tu papá, ay viejo, se soltaron los caballos Ay no, a qué hora me lo entregan a mi viejo, si se cayó bien feo, ay no mi viejo, mi viejo, ay Graviel Arelano, que me caíste bien feo mi amor La familia del señor Graviel Arelano, señora lamentablemente le tengo una noticia muy mala, su señor acaba de romperse el hueso indefendible Ay no me diga eso doctor, entonces que vamos a hacer, como no va a quedar Así es señora, como le comento, su esposo no va a quedar, y tiene que reposar como mínimo 3 años, o como máximo 6 Lo siento Acá, acá, acá Ya vieron mi gente, pues este, me acabo de accidentar, pero pues ya saben, aquí sigo en la lucha por ustedes, me rompí la madre Pues con el campo, bueno más bien en el campo y pues con la familia, disculpen Pero ya saben, abrazo partido, me la juego contigo, independiente, ya que Ay, ay